en las orillas de lagos y estanques, utilizando vegetación y ramas para crear una plataforma robusta donde poner sus huevos. Las hembras ponen de 4 a 7 huevos en cada anidada, y ambos padres comparten las responsabilidades de la incubación y el cuidado de los polluelos. Dieta y alimentación. Los cisnes son principalmente herbívoros y se alimentan de una variedad de plantas acuáticas, algas y hierba. A menudo se les puede ver pastando en prados cercanos a cuerpos de agua, donde se alimentan de vegetación terrestre. Durante la temporada de cría, también pueden consumir insectos y otros pequeños invertebrados para obtener proteínas adicionales. Migración y movimientos. Muchas especies de cisnes son migratorias y viajan grandes distancias entre sus áreas de reproducción en el norte y sus áreas de invernada en el sur. Estas migraciones pueden ser impresionantes, con bandadas de cisnes volando en formaciones en nubes sobre vastos paisajes. Algunas especies, como el cisne trompetero, realizan una de las migraciones más largas de cuantía.